Hola, muy buenas tardes. Estas son las noticias del momento. Hoy oficiales de la ciudad de San Diego celebraron el inicio de la construcción de un albergue permanente para los desamparados en el centro de la ciudad. Sin embargo, trabajadores ya habían iniciado obras desde hace un mes en el edificio donde estaba ubicado el World Trade Center sobre la avenida Sexta. Se espera que esté abierto en noviembre. Y un pastor de Las Vegas buscado desde junio del 2010 por presuntamente asaltar sexualmente a menores de edad fue arrestado anoche en Tijuana, donde aparentemente se hacía pasar por turista. El alguacil federal de los Estados Unidos continúa investigando para determinar si hay más víctimas. Y en otras noticias, la ciudad de San Diego es clasificada como número 25 entre las mejores ciudades del mundo para la inversión en propiedades comerciales. De acuerdo al reporte, durante los últimos dos años se han invertido 5 mil millones de dólares en San Diego. El reporte por Jones Lang incluye a 30 ciudades. Las que nos siguen a nosotros son Hamburg y Munich en Alemania, Miami y Manchester en Inglaterra. La número uno es Londres. Estas fueron las noticias del momento. No olviden dejar sus comentarios aquí en el espacio de abajo y tampoco se pierdan nuestro noticiero a las 6 y a las 11.